Bueno, Cam, festejo de la Independencia, ¿dónde van? ¿Cómo van a hacer el recorrido? Buenos días a todos. Bueno, el festejo va a ser el día de la Independencia, el 9 de julio. Vamos a salir de acá de la última cena, vamos a ir por la orilla de la ruta hasta la rotonda de Plaza Huiz. Bien. Ahí agarraríamos a la izquierda con destino a la casa que tienen los Ecombatientes Malvinas. Los Ecombatientes Malvinas ahí sobre la ruta 17. Bueno, ahí esperamos, invitamos a todos que quieran acompañarnos, saliendo de acá hasta allá y después allá vamos a cantar el himno, vamos a entregar unos presentes a todos los chicos y después a ver el chocolate y torta frita para los chicos que van a caballo. Que van a caballo. Bien, hay un montón, vemos de montado. Sí, sí, yo calculo que entre 50 y 60, vamos a ver el aproximado, a lo mejor un poco más. Muchísimas gracias, Cam. No me quiero arriesgar. Bueno, Can Gómez, aquí en el inicio de la marcha va a haber, como decían ellos, procesión aquí, la agrupación Laguna Colorada. Ya están los montados preparados y listos para salir.